Vale, la entrada de metro está justo aquí, pero por esta entrada de metro no sale ni el tato, borde, mira Ya, ya, borde, ya Creo que la voy a alza de aquí, el problema va a ser el peñote ese, eh Va con lanza y pillando con humedadera ¿Dónde? Vamos tú y yo, que yo también tengo lanza Aquí es lo nuestro Voy, voy a bajar al metro y a ver si me hago una parada, o sea, me hago la primera parada, aunque voy a 50 de vida Igual te equipo rápido antes de que se haga de noche Yo tengo de cola más de lo que tú mires, Josué Creo que no es muy buena idea esto que estoy haciendo No, no era muy buena idea Baja y lúteame borde, no era muy buena idea Ahí no, soy la gasolinera Está aquí el oso, lo calentamos Vamos a darle Está aquí, está aquí Lo tengo bugueado, eh Ole ¿Quién hacha? Lo digo en el pico Sí Vale, no va a estar ¿Eh? ¿Qué equipado? No lo he visto Se va corriendo Se va corriendo, este lleva cosas, eh ¿Cómo corre, bro? Me he comido aquí, tío No lo pillo, borde No me quedan flechas No tengo, ya no tengo flechas Entre bordes Lo llamo, ¿vale? ¿Dónde está aquí? Uh, me han hinchado, eh Súbeme ¿Tienes cura? No Tienes 50 desde la detrás tuya ¿Es a ti, borde? ¿Es a ti? Eh, me loco Me muero Me muero Me ha matado, borde Me ha matado Eh, tío, borde Corre, corre Es que corro Tengo aquí un oso Y un boss delante Y al 15 vida Buah, chaval Está una flecha, eh Le he metido mucho No sé cuántos hits Está una flecha Morí Me looteo, no pasa nada Aquí estoy Lo escucho ahí, eh ¿Se da? Le doy, sí Vamos pa' casa Vamos pa' casa Va a quedar Que veo 20 Mi arco se ha quedado ahí Pero da igual No va a quedar Está muy chill Demasiado Pa' mi gusto Pues yo es que no sé Ni qué voy a hacer aquí Abre Pero es por momento Igual ahora hay Muchís la zona Y luego se pone a tope Eh, dos tíos delante, Tore Tore, Tore, Tore Ahí siguen, ahí siguen Es una chabuena, tío Me la he cogido sin querer Vale, me están esperando, ¿no? Me ha dado ¿Timer? Uno lleva testarato Ya, 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 ya Está llegando, eh Ese muerto lleva rebo, Borgo, eh Tengo otro aquí El de la derecha lleva rebo Se va uno por ahí por la montaña, Jaime No veo, no veo Por la montaña se va Oh, oh, oh Oh, oh Hostia, cómo va tú Ah, oh, 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 oh ¿La coge pego del suelo, tú? Sí, sí, la acabo de poner Tío, tío Es que no sé Ese arco por la derecha, Tore Tío Mantu, 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 mantu Detrás, detrás Píraseme Píraseme de mi cuerpo ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás matado? No, no sé si está el borde levantado Ahí yo traigo otro borde Ten cuidado Ahí no con ballesta Vale, vale, vale Los tenemos pegados ya a borde, creo, esto, eh Sí, sí, sí Os van entre la caseta roja Sí, estamos en la caseta nosotros No, no, no Está en el otro lado En el otro lado están, a la izquierda En el edificio de la izquierda Aquí Mata uno Pero esto deletea Me meto Este Hola Sí, sí ¿Y este lag, loco? Eso quita uno de vida, eh Porque lo más, eh Que había dado yo tres guías Eso ese Ah, vale ¿Quiere un botiquín? Tío, loco Esa es la chasta del server De la mocha que ha pillado Viene uno 80, chavales, aquí Vale ¿Lo han matado? Conmigo está Va con un pedo La quiero, la quiero, la pedo Vale, uno en la roca 190 Son dos Me ha puchado Muy tocado Vale Me ha puchado, eh Con todo Se ha metido Lo veo, lo veo Lo veo Muy tocado, no sé Ese va muy Lleva mocha ¿Dónde? Están aquí atrás de Vale Está en el... ¿Uno muerto? Buenísima Sí, el lobo Es de la pipa Vale, queda de gorro en papá No hay una de la pipa Muerto, muerto, muerto Muerto, muerto Muerto, muerto Quiero zapedos, please Grande, güey ¿Puedes levantarme? Estoy aquí, guende, eh Aquí tengo la pedo Con lo bajito que lees Encima de cuatro patas Loco No te habrá encontrado nunca ¿Dónde estás? Ahí me dijo que sí Iba a echar la siesta Bueno, ahí me viene bien Si viene por la noche Me acompaña ahora ¿Te creaste de la tierra, Jaime? Un momentico ¡Guarda! Oye, vamos por eso Tierra un ratito en el flash Vamos Eh, vamos Vamos a darle cañazos ya, eh Tierra, osso Depende del weapon En los muros, los muros, bro Lo tengo, lo tengo Todo en día Lo pucheo, ¿vale? Tú a ver, güey, de la derecha Yo a los de los muros Uno tumbado Uno tumbado Y otro más en los muros Uno tumbado Y otro más en los muros Otro en la caseta Esta de chocolate Te están reequipando ¿Nas qué, eh? Me da, me da, me da Me da, me da, me da Muerto, muerto, muerto Ese que te daba No hay tú, ¿no? Muerto, ¿otro? No hay nadie aquí No hay nadie aquí Flotea ¡Holo! Mucha arma, eh Mucha arma y farmeo Arriba, arriba, arriba Derecha en 40-60, ¿vale? ¡Holo, holo, holo! Muerto, muerto, muerto Triple, da Full, full farmeo, chicos Full farmeo Full farmeo Muerto ese, mocha Me cubre, ¿me cubre? ¿Y lo looteo? Vale, no sé si quedan armas en el suelo Me voy para casa Llenísimo voy Hay un oso también Si lo podéis picar Llenísimo Una línea de arma y moto pico Oh yeah ¿Y qué tiene el que? El otro que mataste tú Tenía un stat de bala de pipa Yo llevo otro semi y yo Nice Guau ¿Cómo nos viene esto, tío? Eh, ¿quién se viene? Yo Yo Pues vamos A picar, chicos Dos tíos vienen farmeando pa' mí Dos tíos van farmeando Y vienen pa' mí Dirección pa' mí Buah, mira dónde están Se van a meter en una casa de mierda De madera, tú No te creo Ahí había gente hablando, ¿eh? Uno, dos, tres, cuatro Aquí al lado Me voy, vale Ahí va Te llevo tiempos en jugar Pero no se hace limpio ya Muertos, muertos Los otros dos también, ¿eh? Vale Voy inventario lleno Viven ahí, ¿no? Tú tira, tú perece Te subo el techo Te subo el techo, borde Lútealo Ahí va Ahí va el tío Le he dado Buen, del otro Se puede subir, se puede subir, bro Cuidado Tiene uno ahí ya, ¿eh? Cuidado Va a pillar el arma, ¿no? ¿Estás dentro, borde? Sí Puerta de madera, ¿eh? ¿Qué es esta taca? Madera, me la llevo ¿La ha pillado, borde? Vámonos, vámonos Vámonos Vámonos, vámonos Llevo una línea de azufre Farmeo Ahora levantamos casa Y preparamos pepos, loco Otro muerto aquí Tirolina, tirolina Uno en tirolina Dos, creo, ¿eh? ¿Me ayudáis? Sí, estoy contigo No Creo que se han ido No, están ahí Están ahí En la montícula ese de 20 Muerto uno, muerto No tengo curas, tío José, ¿tienes una venda bargo, bro? Toma, toma No tengo balas Sí, con arco, con arco Con arco, piquea con arco Arriba Son más, son más Me tiran una buena, ¿eh? Uno, tío No, 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 no 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 Me ha matado Me ha matado Hay muchos No, y a mí también, ¿veis, tío? Nah, me habrán cogido Que se han ido, bro No, están aquí Arriba En la misma mierda Están esas, tío Vale, vale, vale Vale No sé si No sé si No le hemos echado muerto Hay otro abajo Me ha caído guante Vale No le hemos echado muerto No le hemos echado muerto Nah, me han pelado, bro Voy a ver si llevan esos todos Este, este lleva cosas No No me diga esto Que está loco, compi No, no, no No, no No, no 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 8 explosivos 8 explosivos 8 más a mi ¿Quiero un Hashi? Si quiero Voy equipado, pero nada Me muero de frio ¿Cómo estás Jaime? Muy bien Pero eres tu ¿Dónde estás? En el techo ¡Abra! 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 ¡Cuántas mochas! Me has matado cuando te veo abajo hermano Un tío en frente de orden en la piedra ¿O ves? Si lo veo, si ¿Me has cruzado para allá o para donde vas me a tirar? ¡Abra! Y me viene con pedo ¡Pallado! ¡Muerto! ¡Mira otro ahí picando! Se lleva pioles eh ¿Estoy muerto? Estoy muerto, estoy muerto O Aparece, aparece, aparece Que hay pedos con barrio Cuidado que hay una pistola Una de oca o algo eh Dale info a este Fuerte tiene bro Silencio, silencio Muerto uno Te puse al otro Lleva uno a un hatch azul En la donde hemos muerto ¿Vale? Vale Acaba de cerrar la puerta, si Vale Nada, ese se pondrá ahí a jugar con la DB Viva ahí Me voy a bajar el hatchetlock ¿Me cubres? Dale, dale Chapo esto, ¿vale? Aquí estoy metido Estoy yendo eh ¿Eres tu? Tengo DB Si, hay otro Vale, ya se donde estas tu ¿Donde? Esta aquí Aquí Dentra eh Arriba abajo Viene uno eh Arriba abajo Dentro, en la segunda planta Vale Soy yo, soy yo Una muerta abajo No Vale, vale El otro yo se donde esta, ven Guay Me ha salio, me ha salio, me ha salio Ha salio de la caseta ¿Donde estas? Soy yo Una hidro Ahí esta Entrale ahora tu Que no tiene dos Vale, la DB Voy para atras ¿La has matado? No Pero llevo la tarjeta, me la pego La llevo todas las pedo Toma Habéis sido cuatro, cabron Ahí, tres Un arma Hemos llevado Y luego han venido los Y luego han venido los Y luego han venido los Pero que no pasa nada Eso no Ya esta, ya esta Si ya lo hemos recuperado Lo importante Toma, forma Toma Tenemos uno aquí cerca Y el otro esta allí el Hashi ¿Lo ves? Tenemos un Hashi amarillo aquí Míralo Te va por la izquierda, por la izquierda, por la izquierda Por la izquierda Te voy a curar, bro, que más hinchado el oso ese Fuerte Pero me voy a caer guanda, eh No, te doy cura, bro Sigue, el Dazu sigue dentro ahí, creo Te queda ahí, bro Vamos a la tarjeta Pues yo voy a pillar tarjeta y vuelvo pa casa, ¿vale? Si, si quieres dame la DB, que le voy a entrar ese pavo Toma, llevo la tarjeta Y toma ese Hashi Te tiro ahí la pedao y el Hashi, ¿vale? No, no No voy, ¿vale? Si quieres, tengo otro amigo Aquí tienes una meta Aquí tienes una meta Sí, escucho Aunque nunca he sido famoso Ustedes sufren con lo que yo gozo Mi idea no se acaban, soy un loco Yo me fui sola etapa de reposo Pa' lo que decían que yo no podía Ahora me tienen que ver todos los días Soy su realidad, no su fantasía No me preocupo, ya yo estoy arriba Quisieron pararme, pero no pudieron Quisieron llegar